A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos, fíjate que diga allí Industria Uruguaya. Acá apoyamos la mano de obra nacional. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800 2678. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Panel instalado, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Andan bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Me dieron mucho. En plena hora de frío. Con un temita que, bueno, que por dónde le pegamos al tema, porque es para pegarle, ¿no? Es casi endémico. Es una cosa que... Reincidente. Reincidente lo hemos podido solucionar. Este, la producción acá prepara siempre lo que llamamos un tape disparador, motivador. Este, la producción de este programa es algo... ¿Tenemos ahí? No hay nada, ¿no? Sonidos que no llegaron. Bueno, tenemos un tape motivador. Este, vamos a verlo. La de Montevideo tiene décadas. Ha pasado por una campaña electoral atrás de la otra con numerosas promesas de solución. Pero hasta el momento, sin encontrar la definitiva. La semana pasada renunció Fernando Puntigliano, director de desarrollo ambiental de la Intendencia de Montevideo, quien había sido presentado por Daniel Martínez como la figura que lograría resolver de una vez y para siempre este problema de la capital. La caída del jerarca se produce en medio de un conflicto con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales. Puntigliano fue uno de los impulsores de la privatización de camiones recolectores y servicios de barrido, ante lo que a Deom se declaró en conflicto contra la Intendencia. El sindicato de funcionarios consideró que el Intendente les había tomado el pelo tras quitarle 11 camiones de recolección de basura. Recordemos que el primero en encabezar el Departamento de Desarrollo Ambiental de la Comuna fue Oscar Curuchet, aunque a principios de 2017 fue trasladado a la Dirección de Desarrollo Económico. Del Departamento de Desarrollo Ambiental depende un área clave de la Intendencia, que es el sector de limpieza, que a lo largo de la administración de Daniel Martínez pasó por cuatro titulares distintos. Néstor Campal, Oscar Caputi, Ciro Croce y Gabriela Monestier. Actualmente se desempeña en ese cargo la ingeniera María Magdalena Blanco. Con motivo de los últimos acontecimientos ocurridos en el Departamento de Desarrollo Ambiental, la Junta Departamental de Montevideo convocará al Intendente Cristian Di Candia, o a quien lo represente, en régimen de comisión general. La limpieza de la ciudad nuevamente es fuente de polémica. ¿Quién es el responsable? ¿Adeón o la Intendencia? Bueno, yo creo que acá habría que agregar un tercero, que somos nosotros. Obvio. También que tenemos un rol preponderante en esto, ¿no? Pero bueno, ¿quién quiere arrancar con un poco la... ¿De qué lado miraríamos en primera instancia esto? Tenemos un conflicto, acaba de en alguna medida de bajar un poco los decibeles ante la renuncia de Puntigliano. Conflicto anunciado. Veremos qué pasa ahora. Bueno, a mí que si se me da lo de comenzar, comienzo. Y ya te tenés que ganar un poco, ¿no? No, el espacio. Este sí. El mío. El mío de Puntigliano, ¿no? Sí. No, más vale. El aspecto modernoso. No, a mí lo que me llama la atención es... La pregunta planteada es, ¿de quién es la responsabilidad de Homo o la Intendencia? Oye, el responsable de dar el servicio es la Intendencia. O sea, no hay ninguna duda de que es la Intendencia quien tiene que garantizar que ese servicio se cumpla. Después hay otra parte que puede ser, bueno, ¿quién es el responsable interno de que esto esté ocurriendo o no esté ocurriendo? Bueno, ya se puede empezar a describir, pero yo creo que hay una cuestión esencial y que es como previa a meterse a discutir la interna, que es una Intendencia tiene que garantizar que ese servicio se dé en tiempo y forma, de manera adecuada a lo largo del tiempo. Y eso no ha estado ocurriendo con ese servicio durante décadas en Montevideo. Entonces, la responsabilidad primera, sin duda, es de la Intendencia. Sí, lo que pasa es que Intendencia no son solo sus gobernantes, sino sus funcionarios. Y entonces ahí también involucra al sindicato, al gremio, a las condiciones de trabajo, a quien tiene... Esta es una tensión que lleva muchos años, este es un matrimonio malavenido desde hace mucho tiempo y que realmente es muy preocupante porque siempre es en la basura donde eclosiona, en un lugar muy sensible, como es, ¿no? El tema es gestionar los residuos en una ciudad con todo lo que esto significa. Más allá que yo creo y comparto contigo que el problema también nos involucra. Yo cuando veo que un contenedor está desbordado, no le sigo poniendo, ¿no? O sea, hay una cuestión de conducta, de práctica, de entender que la limpieza de una ciudad, el bienestar de una ciudad, nos corresponde a todos en la conducta particular, sin duda. Ahora que no lo hemos resuelto, no lo hemos resuelto, y yo lo creo que no lo hemos resuelto como política pública. Esa es mi sensación. Es un tema apasionante y muy vasto el tema de la basura, ¿no? El tema de los residuos, el tema de qué es lo que lo genera. Pero a mí me parece que siempre estamos discutiendo si son los camiones, si son los repuestos, si son los contenedores. Y no estamos discutiendo en grande el tema, ¿no? Sí, no se sabe cuántos camiones hay, cuántos están operativos, por qué se rompen. Exactamente. Yo voy a dar un ejemplo. Yo vivo en una ciudad de la costa, donde claro, las casas están más identificadas, ¿no? Este verano hicieron un mecanismo, le entregaron a cada vecino un contenedor familiar, y el contenedor se saca tres veces por semana. Lo sacas a la puerta, puntualmente pasa el camión. Te olvidás de sacarlo, se te viene a ti. Claro, no queda en la vía pública. Salimos del contenedor, que teníamos en la esquina un contenedor que sistemáticamente estaba a la poda, entraba una cocina, ¿no? Es una solución que en la ciudad de la costa por lo menos funcionó. ¿Y qué pensamos? Bien. A mí me comprenden un poco las generales de la ley, porque yo fui edil de este departamento, periodo 2010-2015. También fue edil usted. Hice muchas cosas. Yo le sacaría la ropa porque cae abajo. Es inquietante. Se van a desilusionar. Bueno, eso es todo una declaración. No, tremendo, sí, una cosa loca. No, sí, me comprende la generalidad de la ley, porque aparte el tema de la basura es casi tan endémico como los propios basurales endémicos que tiene por todos lados Montevideo, ¿no? Sí, claro. O sea... Algunos se radican, pero... Sí, la realidad es que no se radican. Están ahí, pasa el tiempo y siguen ahí. Y es el tema más grande que tiene Montevideo. Nosotros incluso, porque aparte algunas cosas de lo más a lo menos, ¿no? El responsable político dentro de la intendencia de este lío es el director de desarrollo ambiental, sin perjuicio de quien sea el director de limpieza que viene por debajo. Clarísimo. Puede ser jerarca departamental. Buena primera precisión. Cuando uno convoca a Sala, a alguien, a putearlo por el tema de limpieza... Es desarrollo ambiental. Es por desarrollo ambiental. En nuestra época, nuestro bonomi era canesa, el que venía todos los días y todos los días se le pedía la renuncia y todos los días se quedaba, porque ya era una especie de puja de capricho entre nosotros y la intendencia, a ver quién se quedaba y quién se iba, ¿no? Pero, evidentemente, a Deón, que... A ver, y acá es donde quiero ser bien claro. La responsable de la limpieza es la intendencia de Montevideo. Fin del cuento. Lo que hace puertas para adentro con su funcionario, no hace, deja de hacer, hace a medida... Si mañana el nano pone una empresa y le dice a sus clientes que no va a dar el servicio porque sus empleados tienen problemas y le hacen no sé cuánto, mire, ¿sabe qué? Usted resuelva como usted quiera, pero a mí trate de darme el servicio. Porque, en el fondo, la intendencia tiene que garantizar alguna administración de servicios. Y los de hoy no son boludos y saben que si toca la limpieza, en dos minutos se complica el tema de la imagen del intendente. Les pongo un ejemplo. Una vuelta hubo un paro de inspectores de tránsito. ¿Alguien sabe cuánto duró? No, pues no importó a nadie el paro de inspectores. Con todo respeto, señores inspectores. Pero no le dolió a nadie en su vida diaria la ausencia de inspectores de tránsito. Entonces, lo que duele... Acá se alegró la vida a alguien. Lo que duele es la limpieza. Lo que duele es tocar la limpieza y ahí está la historia. Y la realidad es que... Lo ves en la calle, salís de tu casa, lo tenés ahí. Lo que no acepto, lo que no aceptamos y no se puede aceptar, es decir, sabe que yo tengo toda la voluntad política del mundo, pero Badeón no me deja. Eso me parece de un grado de resignación y aparte, en alguna medida, simplista y barato. Porque los de Badeón tampoco son boludos y tiran hasta donde tiran y aflojan hasta donde aflojan. Entonces, en alguna medida, hay que dar algunas batallas que hay que dar. Eso no hay con qué darle, sáquenselo con peines finos. Pero no era esta la batalla. Hay que darlas. No era la de Puntilla, no. Creo que en este caso, en alguna medida, terminan sacando a un director que tiene un perfil técnico y poniendo en su lugar a un director con respaldo político en la intendencia, como es Lalo Fernández, un tipo cercano a Martínez, mostrando también que la administración de Icandia es una derivación de la administración Martínez, que lo es. Está fuera de la discusión. Lalo Fernández va con un dirigente sindical. Sí, sí. También de la ex-linadura de Adeom. Estamos de acuerdo, pero Adeom tiene mucho lío adentro. Tampoco es secreto eso, ¿no? Tiene muchas fracciones que se van turnando en el poder y según quién agarre, cómo viene. Otro gran tema es que Adeom no se ha preocupado por su propia popularidad. Con lo cual, tiene un grado de impunidad salvaje. Hace cualquier cosa porque no le importa demasiado lo que opinen de ellos. Entonces, entonces, y para terminar con esto, para no aburrirlos demasiado más. No, no, no aburre. Se han hecho cosas. Se han hecho cosas, ¿verdad? Yo no lo discuto. De hecho, nosotros nos metimos un año en la Junta y creo que logramos un resultado importante de tratar de empezar a eliminar la circulación de carros tirados por caballos con soluciones reales para quien iban arriba. Y logramos una prohibición. Demoramos un año en una guerra furiosa dentro de la Junta, pero logramos que se emitiese una prohibición centro y ciudad vieja de circulación. Tuvimos que sacarla por decreto de la Intendencia, porque no tenía consenso político dentro de la Junta, y se largó durante el Mundial la noticia. Para no arrojarla. Para que saliera, porque si no era imposible. Entonces, para que vean ustedes que cosas naturales, que parecen obvias, que necesitan un respaldo político, que esto va más allá de un tema de ideología, ¿eh? Esto, señores, a ningún partido se le escapa que juntar la basura es prioritario para una Intendencia. Eso escapa a cualquier planteo ideológico. Sí, que es más amplio, ¿no? Que no es solo juntarlos, controlar las generaciones, controlar el reciclaje, controlar cómo eso se... Pero no es un tema de macroeconomía y los mercados. Es un tema de junte la basura. Sí, pero es complejo. Yo me doy cuenta que es complejo y que se han mejorado cosas, porque antes los vertederos eran un horror. Siguen siendo horrores. Y siguen siendo un horror, pero se han podido mejorar los lugares de reciclaje y las condiciones son un poco mejor. Pero sí es cierto que estamos en pañales en este tema. Yo creo que no se ha mejorado tanto, francamente. Pero sigue siendo terriblemente... Yo estoy de acuerdo en que sigue siendo terriblemente... Estamos complicados. Complicado. No lo hemos asumido como sociedad, como un debate. Más allá de todo esto que yo comparto, que hay tensión... Y no es un tema menor. Que no es un tema menor, pero tampoco tenemos claro lo del reciclaje, tampoco tenemos claro el de cómo conservarlo, tampoco tenemos claro... No tenemos claro, y lo digo con autocrítica, ¿no? O sea, no lo tenemos incorporado como práctica, no lo tenemos incorporado como cuidado. Y si después nos quejamos, y además contribuimos también a fomentar basurales y mugre, ¿eh? Porque eso también lo contribuimos. Eso habla también de sociedad, de cómo somos nosotros. Justamente por eso yo creo que no debería mirarse este tema de una perspectiva y política ideológica. Es una cuestión previa. O sea, las intendencias o los ayuntamientos en otros países están obligados a dar unos servicios a cambio de los impuestos que cobran. Esos servicios tienen que estar garantizados. No importa si es izquierda, derecha o extremo centro. Da igual. Las cuartelas municipales son básicas. Soñamiento, iluminación y limpieza. Hay tres, cuatro cosas que tienen que ser garantizadas. Entonces, vos decías que es un tema complejo y es verdad. Yo en los temas complejos siempre creo que hay como varias vías para intentar solucionarlos, ¿no? Vos decías, es verdad que un contenedor está lleno y la gente sigue tirando cosas alrededor del contenedor. Y eso es un desastre. ¿Cómo podés impedir eso? Educación, educación, educación. Pero mientras la educación nos llega, yo soy muy fanático de las multas. Entonces, si vos, y sé que suena horrible, pero es así. O sea, si vos no lográs que la gente, en base a su decisión interna, a su alta moral ciudadana, es incapaz de dejarle tirar basura, al que pescas con eso, ponés unas tantas camaritas que hay, ponés unas camaritas... Ya se aplicó, se aplicó en algunos con el tema del fuego. Se aplicó mucho peor, ¿no? Tenemos una ley de faltas en Uruguay que castiga penalmente tirar basura fuera de un contenedor. Terminás haciendo trabajo comunitario porque tirar basura fuera de un contenedor. O sea, en Uruguay... Yo me enardejo porque estas cosas me sacan de acción. No hay norma que nos falte, ¿no? Lo que tenga es que norma. La norma existe. Lo que sé es que a veces algo... Porque aparte yo pensaba, ¿qué prioridades tiene la Intendencia? Si esto no está en la etapa, está pegado. Es la básica, ¿no? Es lo básico. ¿Nos falta plata? ¿Nos falta plata? No. Algo que no nos falta es plata porque recaudamos a los pampas. O sea, hay un volumen de, qué sé yo, con 600 millones de dólares por año que levanta la Intendencia. Arreglámate a la basura. Hay un mango ahí, ¿no? O sea, gásteselo. ¿En qué se lo va a gastar más importante que es la basura? Porque obra es todo deuda. O sea, lo que se gasta en las calles que ven levantada es todo deuda. Fondo capital. Es inversión, sí. No, deuda me refiero a que la pedí prestada. Sí, adelantá, adelantá. Pasá adelantando plata. Eso no se gasta un peso propio en la obra. Lo que hace es pedir prestado. Entonces, la plata propia, ¿en qué se la gasta? Porque la Intendencia hoy tiene 8.000 funcionarios presupuestados y casi 4.000 en otros regímenes. Toda zona América tiene la misma gente que la Intendencia de Montevideo. O sea, en algún punto a mí me preocupa por dónde se va esa plata que no se va en agarrar el contenedor. ¿Y sabe qué? Si la gente es movilienta, tiene plata, mande gente a limpiarla alrededor. Y paguele. Sí, lo que pasa es que eso también es interminable. Llevamos 30 años. Claro, que eso también es como... Claro, es el parche, ¿no? La política del parche. ¿Cómo lo vamos resolviendo con parche? ¿Quieres juntarlo con parche? Vaya, junte, fin. Claro, pero no puede ser esa la manera permanente de resolverlo. ¿Por qué es eso? O sea, aparte estamos hablando... Yo decía, ¿qué será resolver este problema en Sao Paulo, no? Estamos hablando de Montevideo, 56 camiones, 12 funcionando. Entonces, si estamos hablando de una dimensión totalmente organizable, administrable... No estás hablando de un mundo incontrolable. En términos de cantidad de funcionarios, en cantidad de repuestos, en cantidad... Exactamente. No parece ser algo demasiado difícil, por lo menos, de controlar en toda la trazabilidad de algo. Te cambia, te cambia. Nosotros lo vemos todos los días, pero personas que vengan de otro país, turistas o personas que llegan a Montevideo, ver en cualquier ciudad del mundo un contenedor desbordado de basura y después ves otro y otro y otro. Es una imagen tremenda. Y habla de... Bueno, como invitar a la gente... Porque es muy difícil encontrar una ciudad. Ni Buenos Aires está así, que está en plena crisis económica. Ni Buenos Aires está así. Va a ser. Es de la zona. Yo lo que digo, pero... Es de los centros a centros. Una cosa que decía Andrés, que yo estoy... En algún punto estoy de acuerdo. O sea, igual sigo siendo fan de la multa y de la educación también, pero, por poner un ejemplo, que como siempre es el que manejo, Barcelona. Barcelona es una ciudad que tiene un turismo todo el año, permanentemente, y es una cantidad de gente que... Y se broncean y todo, es tremendo. Algunos. Es difícil imaginar un Montevideo con tanta gente como la que circula en Barcelona. Esa gente hace, entre otras cosas, hace muchas de sus necesidades en la calle, por ejemplo, a lo largo de las 24 horas. ¿Qué hace el ayuntamiento de Barcelona? Dos veces por día, además de tener la recogida de basuras y lo que sea, saca unos camiones que se dedican a manguerear todas las calles y lo hacen de madrugada y a media tarde. Y lo hacen... Pero lo hacen en muchas ciudades de España, no solo lo hacen en Málaga. A lo que me refiero es, cuando alguien desborda el contenedor, se utilizan los recursos públicos para ir y recoger... Y parte de este conflicto que estás lanzando es la privatización de los camiones que intentó la intendencia era para recoger esos residuos que daban fuera del contenedor. Bueno, privado o no privado, yo preferiría que si tenemos una intendencia y que da un servicio público, eso se hiciera a través del servicio público, pero no puede ser que la responsabilidad de recogida de residuos sea el contenedor y que lo que quedó después afuera ya no sea más responsabilidad. O sea, hay que cambiar... Evidentemente no podés pasarte 400 años recogiendo basura alrededor de un contenedor, pero mientras esa basura esté fuera del contenedor... Tiene que ser recogida. ...hay que solucionarlo de alguna manera. Ahora, la desinteligencia, entonces, según lo que tú decías y lo que comparten, es una desinteligencia de la propia comuna, la intendencia municipal de Montevideo. Y de todas las partes, ¿no? Yo creo que hay también una cuestión de que hay un momento en que uno tiene que tener sentido común en las negociaciones. Y creo que a esta altura del partido hay ya demasiada tradición en esta relación que no resuelve, que me parece que tendría que tener una mirada un poco más allá. Creo que esto debería ser de las políticas municipales, que si tuvieran participación ciudadana, que si tuviera una dimensión... Si no lo resuelven, ¿viste cuando hay que entrar en un tripartismo porque entre bilaterales no? Bueno, que sea la ciudadanía la que empiece a dirimir en este conflicto cómo lo resolvemos. Porque me parece que eso también es parte de la democracia participativa. No involucremos más. Es tremendo, ¿sabes? A mí me parece que podría ser por ahí un debate más interesante de involucrarnos. Más profundo, ¿no? Sí. No me acuerdo en qué año fue esto, pero tuvimos una discusión bizantina por la compra de 30 camiones que estaban por fuera del presupuesto original. Se le pidió un préstamo al BROW. Si el préstamo es de cierto monto y pasa determinados años, los votos de la mayoría automática de la Junta no alcanzan porque se ha votado oposición. Y ahí viene la negociación salvaje por todo. Y la verdad que tuvimos una discusión interesante de, bueno, señores, los blancos decían con cierta razón no queremos más deuda, ya está, no quiero deudar más plata, no puedo seguir con este déficit en aumento. Pero en algún punto era poner de rehén a la población en esto de la limpieza. Porque al final termina siendo el malo que no vota el préstamo y termina siendo el que no valida la compra de los camiones necesarios para esto. Entonces, a fin de cuentas los camiones se compraron, lo voto nosotros. Ahora, el tema es que la plata se termina destinando, gastando, y una vez después ve que el tema este de los cantones es el sin final, que hay X número de camiones que están parados porque no tienen tres repuestos y cada experiencia que rosa la posible palabra privado o privado, aunque lo diga el que va por la puerta caminando a que va al lado, es un escándalo. ¿Por qué? Porque también está ese comodín, ya digo, de que la empresa CAP, que es la parte privatizada de la recolección que está en el centro, ha sido blanco de algunas críticas. Entonces, ellos dicen nuestra experiencia privatizada ahora no fue la mejor, pero eso es bastante por lo menos vidrioso. Yo creo que en algún punto no puede ser que estemos en este paradigma extremo en que si Adeón para y se junta a la basura, yo declaro la esencialidad y saco a los militares. No hay nada en el medio, no hay nada en el medio. Usted me para, la basura se acumula, entonces yo espero un poco hasta que sea crítico y la gente se me venga encima, declaro la esencialidad, sanciono cinco, echo tres, saco a los militares. ¿No hay nada en el medio de eso? Como mecanismo es espantoso. Es horrible. Pero es lo que vemos, ¿no? Es así, y va el ciclo, y va el ciclo, y va el ciclo. Y va vuelto a pasar, esencialidad, el conflicto. Es automático. Y los pobres militares que no tienen nada que ver con esto, que no son un comodín de trabajo, el trabajo grato que tengo para darle a alguien que no sea a quién dárselo, tome señor militar. Más inundación, junte la basura. Tenemos la misma noria, ¿no? No resolvese el origen del problema. Sigue siendo cíclica la manera. Y no parece haber tampoco una decisión ahora, no estando puntigliano, de que el asunto se vaya a resolver. No, al contrario, esto va en línea con adiós, con el reclamo. O sea, evidentemente, yo no preciso que nadie me diga que puntigliano fue un fusible por un lío, donde el sindicato gana la pulseada y hace volver a puntigliano. Pero lo que decías vos del apoyo político, ¿no se podría también entender al revés de que esta vez es alguien que cuenta con apoyo político de la intendencia y que no es solamente un técnico? Depende de lo que vaya a ser. Para mantener el estatus quo, lo hace cualquiera. Para seguir como hasta ahora, llegás y la piloteamos. Ahora, ¿a vos te parece que vamos a tener grandes cambios de acá a mayo 2020? Esto, no queremos más líos, apaguemos los incendios y piloteamos a la salida. Está fuerte, ¿no? Cuando la ciudad tiene basura y la piloteamos mirando el reloj, esperamos a... Hasta mayo. ¿Sabes que me tengo que ir? Sí, como siempre. Siempre tenés que ir, nos abandonás acá y así no se puede. Creo que se deprime, este hombre se deprime. Tira el celular. ¿Sabes por qué tira el celular? Porque yo no te voy a la piscera, si no te voy a la piscera. Maravilla. Les cuento a ustedes que en Opticabrio se le ofrecen atención personalizada, excelentes precios y una gama de productos enormemente importante. ¿Necesitas multifocales? Escucha esta promoción. Multifocal Freeform, orgánico, con antirreflejo, armazón incluido, desde 7.490 pesos. Seguí a Opticabrioso en redes y entérate de las novedades. Consultá en sus tres locales, Montevideo, San José 1260, 2902, 5051 o en opticabrioso arroba gmail.com. Ciudad de Canelones, 33 518, teléfono 43 32 35 06 y Valle y Ordoñez 161, teléfono 43 33 97 57. Opticabrioso, servicio diferencial. Vamos a una tanda y ya volvemos con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que va a ser el cierre de la tarde en casa este martes. Vamos a la tanda. Y otro dos dos.